ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas señales del fin del mundo, estamos muy preocupados con esto de las guerras Ucrania, lo que pasa en Venezuela, los tifones, el cambio climático, la subida del nivel del mar los incendios, entonces estará acabándose el mundo ahora hemos invertido en Bitcoin, Ethereum y nunca va a llegar a máximos porque el mundo se va a acabar antes entonces vamos a ver qué señales, señales, señales tenemos aquí de la llegada del fin del mundo falsos maestros y falsos cristos ¿Hay falsos maestros? Pues puede que sí, hombre, de hecho está lleno esto de falsos maestros y falsos cristos guerras y amenazas de guerra, siempre tenemos guerras y amenazas de guerras hambre y terremotos, exactamente lo mismo persecución y odio contra los cristianos, muy bien, también, también, eso está claro muchos abandonarán la fe, se pone que la fe cristiana porque estamos hablando de la Biblia traición y odio, muchas personas buscarán su propio bienestar y protección y el precio será traicionado a los más cercanos, está clarísimo eso lo hacemos todos falsos profetas que engañarán a muchos sugerirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente muchos los aceptarán y seguirán gran maldad las acciones malignas e injustas se extenderán habrá una cantidad de personas sin escrúmulos ni remondimientos que les impiden que les impida causar daño a las personas poco amor, los corazones se endurecerán disminuirán el amor y el deseo al ayudar a los demás y las buenas nuevas es que es para ser del evangelio por todo el mundo con lo cual, estas 10 señales, pues está aquí yo creo que las tenemos todas, ¿no? a ver, otras que nos han dado 7 señales en guardia, no sabemos quién es esto 7 señales renacimiento de Israel, bien, sí, sí, perfecto está ahí, está desde el año después de la segunda guerra mundial ¿qué más tenemos aquí? globalización y globalismo también, perfecto algunos ejemplos coalición mundial contra Israel la tribulación los dos testigos se herirán la tierra y el mundo se regularizará cuando mueran la marca de la bestia se ha implantado por todos los habitantes de la tierra geopolítica y profecía bíblica van aquí señales tendología de la marca de la bestia famoso 666 que estará por ahí maravilloso también está desinformación y apostasía también, eso lo tenemos siempre desinformación cada vez más tanto oficial como no oficial el orgullo del superhombre no sabemos, el superhombre cada vez será el superhombre de los selfies de Instagram o TikTok el tercer templo de Jerusalén mira, este también construye un templo para Jehová muy bien quizá ninguna de esas señales son suficientes para probar la venida del Mesías es difícil descartarles si las consideramos en conjunto solo por el Mesías viene en conjunto perfecto 6 señales que ya han aparecido el primero que estaremos hablando señal 1 suceso frecuente de terremotos ambas, epidemias y guerras perfecto a la aparición de anomalías celestes puede que también desolación de las iglesias y el finamento del amor de los creyentes también restauración de Israel difusión de los homogéneos hasta los confines de la tierra y aparición de falsos cristianos oye, pues sí pues todas estas están todas estas están ¿vale? todas las tenemos aquí ¿cómo debemos recibir el... el... aún tengo cosas que deciros pero aún no las podéis soportar para cuando él el espíritu de la verdad venga, os guiará toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará para todo el que le oiga y os hace saber lo que vendrá ya que estoy en la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y escenaré con él y él conmigo el que tenga oído oiga lo que el espíritu viene a decir esto es el Dios Todopoderoso entiendo dos reflexiones la de en broma y la de en serio la de en broma las señales del verdadero fin del mundo son muy claros y no hay ninguna que no te llegue el recibo de la luz que si te llega el recibo de la luz y no lo pagan no te estés machacando 48 millones de días de que tienes una deuda que no estoy que pagar si no le cortamos la luz etcétera que no te llegue el recibo del teléfono que no te llegue el recibo del agua que no te llegue el recibo de internet la comunidad y demás todos esos recibos periódicos que recibimos todos los meses o cada dos meses el día que te dejen de llegar ahí sí que se acaba el mundo el día que además ni siquiera te lo reclamen ahí sí que se acaba el mundo o sea es en el día a día donde veremos si se acaba el mundo o no y de momento ni de coña no solo es que no se acaba sino que encima te amenaza si no paga usted la luz la cortamos si no paga usted la voz se la cortamos si no paga usted el teléfono se lo cortamos si no paga usted el gas se lo cortamos y luego cada tres horas una llamada de que usted cambiase de compañía de luz que usted cambiase de compañía de gas que usted compañase de cambiar de teléfono tenemos una oferta tenemos una oferta no sé qué esas son las verdaderas señales del fin del mundo y no hay ninguna al contrario cada vez nos tocan más los cojones esto es una puta mierda tanto rollo con que el mundo se acaba el mundo no se acaba te acabas tú el mundo sigue de puta madre nos están tomando el pelo con estas gilipolleces gilipolleces absolutas gilipolleces que si llega a Bavanga que si el no sé quién va a salir las profecías de Bavanga profecías de Nostradamus que si Juan que si Juan primero Juan segundo no sé los papas el número X de los papas el papa número 103 104 se acaban los papas y no sé qué nada una puta gilipolleces la verdadera señal de fin del mundo es el día que Iberdrola no te envía la factura a casa esa es la verdadera señal de fin del mundo mientras tanto olvídate el mundo sigue tú te tienes que levantar a las 7 de la mañana y te toca ir a currar ¿cómo va a suceder en el fin del mundo en caso de que suceda? si nos vamos a la dibele a los payos y los beres la cosa es bastante sencilla se nos cae la luna en la cabeza que básicamente es lo único que puede destruir la tierra que se caiga la luna o un meteorito gordo encima de la tierra y la mañana por culo es lo único que puede que puede destruir el mundo como tal no hay más cuando hablan de él seguramente sea él Alejandro Magro o la quinta venida de él o la reencarnación de Dios que está en los cielos pues será ese que venga aquí se reencarnará y dirá a ver ¿os habéis portado bien? pues no pues entonces me los cargo pues muy bien importante del fin del mundo que sea rápido porque a ver si va a venir el fin del mundo y te pilla madrugando o sea que venga a las yo que sé a las 12 de la mañana una hora buena quiero decir que no venga pronto porque encima encima que se acaba el mundo me toca madrugar una puta mierda no queremos un fin del mundo pronto que nos toca madrugar que sea yo que sé 10, 11 12 que luego llega el aperitivo la comida y la siesta siesta a la hora de la siesta no por Dios no puede ser ¿vale? todo ese tipo de mierdas cuando uno es joven se cree todas estas cosas y dice ah pues va a venir no sé qué no sé cuánto y no pasa una puta mierda el mundo sería cojonudo si se acabase de verdad porque el 90% de la peña está jodida con lo cual les da igual estar viviendo de mierda que estar muerto es más prefiere estar muerto porque no tiene que madrugar ni tiene que ir a currar o la pesadilla eterna pesadilla eterna el infierno eterno el infierno eterno el infierno es esto levantarse todos los putos días a las 7 de la mañana él es un infierno peor peor no se puede estar porque dice desapareces coño desapareces pero no madrugas si te hacen desaparecer y tu alma se disuelve en el universo pues cojonudo porque no madrugas no aguantas a payasos en el burro ¿vale? no aguantas a gente que te dice que el mundo viene y te pide pasta a ver si se acaba el mundo ¿para qué quiere la pasta? pregunto yo es que es así entonces las señales la única señal posible es que Iberdrola te deje de enviar la factura que Orange no te llame para que te cambies de teléfono que Vodafone no te llame para que te cambies de teléfono que si no pagas la factura del teléfono no te lleven a las NEF o no sé qué al RAE o su puta madre donde esté usted moroso por haber perdido no haber pagado una factura de 15 euros de hace 3 años eso es lo esa es la verdadera señal del fin del mundo que no te lleguen las facturas a casa mientras no llegue eso y eso no lo ha dicho ni Nostradamus ni Papabanga ni Barrabicini ya me he acabado de acordar el nombre ni los papas ni su puta madre nos tienen a gilipollados es más el mundo tendríamos que acabarlo nosotros hasta los cojones salir a la calle y empezar a quemar cosas y destruir cosas ¿por qué? porque es que el mundo que tienes no te vale te vale levantarte a las 7 de la mañana te van a ir a currar te van a ganar mil pavos y van a sobrevivir pues no pues destruyelos el mundo no te interesa no te interesa hay un montón de gente que vive bien y tú vives mal entonces como eres un inútil lo peor de todo no es vivir mal lo peor de todo es que seguramente vivas mal toda tu puta vida con lo cual destruye el mundo no te interesa ¿te interesa vivir mal? no ¿te interesa que otros viven bien mientras tú vives mal? no pues destruyelo que se joda a los demás de perdíos al río todos o follamos todos o matamos a la puta matamos a la puta y como no va a venir la luna caerse sobre la tierra y destruirla cuando a nosotros nos convenga esto es que llegas el domingo por la noche y te dice a ver se acaba el mundo mañana que no se acaba un sábado que no se acaba un viernes se acaba el lunes y así no me tenga o sea lo ideal es que se acabe el domingo por la noche de madrugada el lunes ahí no tienes que madrugar si ya estoy muerto me da igual pero no se acabará la verdadera señal del fin del mundo son que no lleguen los recibos a la cuenta del banco que no te los cobre y como eso no va a pasar estamos jodidos me cago la leche que si Israel que si la persecución y odio que si la fe que es de la prueba los terremotos nada de esto acaba el mundo el mundo este más resistente que la madre que lo parió menuda puta mierda de apocalipsis un abrazo y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre